Si tienen aviso de funcionamiento no son clandestinos, porque tienen aviso de funcionamiento, tienen un médico a cargo. Pero como no están registrados con nosotros, nosotros tenemos que sumarlos para que cumplan con la normatividad. Si no lo hacen, nosotros tenemos la facultad para poderlos cerrar, para poderlos decirles, ¿sabes qué hermano? Pues no puedes operar así por las condiciones que tienes o por la situación que está imperando en este grupo.